Escondida en un piso ordinario de Budapest, esta pintura pop art desafió el dominio comunista. Fue pintada en 1971 por el artista Grigori Kimeni. Representa figuras políticas y símbolos de finales de los años 60. Toda una provocación abierta al arte oficial húngaro de la época. Esta icónica pintura es una de las miles de obras expuestas en una base de datos construida para preservar y estudiar material de la oposición cultural a las dictaduras comunistas en Europa. Un archivo constituido también por unas 150.000 fotos, grabaciones, carteles, libros, cartas y manuscritos. ArtPool es el archivo más grande de este material en Hungría y probablemente en Europa del Este e incluso en toda Europa. Sin estos documentos, la historia del arte en ese periodo, los eventos no oficiales de arte en aquel momento, como exposiciones, performance o conciertos alternativos de música e incluso conciertos serios, no se conocerían si no hubiéramos preservado los documentos que quedan de ellos. Si no hubiéramos los materiales de los materiales. Están los varios años de la serie de los festivales. No sé. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.